Si yo desentierara el mono, caminaría por las calles así. Tendría una cola muy larga, y también me casaría así. Entonces la Biblia diría, papá mono, ¿en qué palmela tú estás? Poner el monte de banana, yo no defiendo del mono que va. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú defiendes del mono titi. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Si yo desentiera el mono, caminaría por las calles así. Tendría una cola muy larga, y también me rascaría así. Entonces la Biblia diría, papá mono, ¿en qué palmela tú estás? Poner el monte de banana, yo no defiendo del mono que va. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú defiendes del mono titi. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Todos somos diferentes, aunque existe mucha gente, nadie se parece a mí. Dios nos hizo especiales, no somos como animales, con eso no vengo, no vengo del mono titi. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú defiendes del mono titi. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. C за вы Yani, por example. P counterc Habib, чия, una Biblia, un Tico.